Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos un poco en familia, pero bueno, también como lo tenemos para emitir, ya sabéis que después nos estamos grabando, después se puede difundir más y deseamos de verdad que llegue a más gente. Pues momento, es que, claro, DC, después de coronavirus, para nosotros ahora mismo todos solitos, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener a una de las personas que colaboraron en el blog de Apocalipsis, que creamos como ese espacio de pensamiento en el que necesitábamos que se volcase muchas de las reflexiones que estábamos haciendo o que no habíamos llegado a pensar, pero que necesitábamos ayuda. Las personas que colaboraron, la mayoría eran de fuera de Cantabria y pues hasta ahora nos hemos ido arreglando, haciendo conexiones, pero bueno, pues es siempre complicado un poquito y el tema del no contacto, la no presencia física, pues no estamos acostumbradas aquí, ¿no? Nos cuesta un poquitín. Entonces, hoy era el momento ideal y hemos conseguido que se alineen los astros para que la persona que en su momento nos ayudó a pensar sobre las consecuencias que podía tener el hecho de toda la imposición del distanciamiento físico, distanciamiento social, como se llamase, el hecho de que los cuerpos no pudieran tener las mismas relaciones, contactos que antes, ¿no? Por esta situación, esa persona que nos ayudó a pensarlo gracias a un artículo y después una entrevista y hemos estado así como en contacto, esté aquí presencialmente. nosotras, ¿no? Era un imperativo. Muy simbólico nos parece, sí, casi obligado. Entonces, ella es Carolina Meloni, desde aquí la abordamos porque nos apetecía que colaborasen en ese blog personas que estaban pensando sobre determinados temas y directamente le decimos oye, ¿te apetece escribirte un algo? Y al principio dudó un poquito, pero luego se lanzó y nosotras felices. Ella es filósofa, está trabajando en temas de filosofía y pensamiento contemporáneo, ha trabajado también y ha publicado sobre cuestiones relacionadas con feminismos decoloniales, feminismos alternos. Y en este momento, pues bueno, ha venido para ayudarnos a seguir pensando, porque aquí ya lo pensamos en un momento muy puntual de confinamiento, pero esta reflexión también ha podido evolucionar en nuestros cuerpos, en nuestras vidas y nos parece muy pertinente seguir pensando sobre ello y no simplemente acatar el no poder abrazarse, ¿no? Hay que pensar qué es lo que supone esto. Entonces, nada, muchísimas gracias, adelante Carolina y al final, si queréis, pues tenemos un pequeño espacio también para poder debatir o conversar o lo que sea. Y nada, un apuntito de aquí, las personas que no hayáis confirmado que estéis aquí, me lo decís, solo para poneros un sí asisten ahí a la entrada y ya está. ¿Qué te vas a apuntar? Tú ya estás, tú ya estás. Así que tú ya me has dicho, ya he venido, ya estás, apuntado. Gracias. Y nada, muchísimas gracias por estar. No, gracias. Gracias, gracias a vosotros. No tengo que mover esto. No. Vale, está todo fríamente calculado. Bueno, en primer lugar, gracias, gracias a todo el equipo de Laborágine por haberme invitado, no solo a estar hoy aquí, que como decía Carmen, efectivamente es casi un imperativo que estuviera hoy aquí, sino hace seis meses cuando, bueno, me invitaron a escribir ese texto, la comunidad intocable. Cuando Carmen me invitó, efectivamente, como ella ha señalado, había ciertas cuestiones que, bueno, escribí ese texto en plena cuarentena, todavía no éramos muy conscientes de lo que se nos venía encima, principios, o sea, mediados, finales del mes de marzo, que me costó mucho escribirlo. Y es verdad, o sea, que cuando empecé con ese texto, cuando al final le dije que sea Carmen, que me ponía a escribir, lo único que pude pensar en ese momento era todo lo relacionado con el tacto, con cómo nos estábamos tocando, cómo, qué era, qué consecuencias iba a tener ese alejamiento de los otros en nosotros mismos, en nosotras, que estábamos encerrados en casa, y fundamentalmente, qué tipo de comunidad podía surgir de una comunidad donde la distancia se imponía casi como un imperativo, no solo político, sino incluso moral, en muchos de nosotros. Y cómo habíamos acatado ese imperativo de forma, bueno, prácticamente sumisa, y si no, prácticamente. Seis meses después de escribir ese texto, que cuando me invita Carmen a venir aquí, me da la opción de hacerlo desde la pantalla virtual, y efectivamente le dije que no, o sea, que tenía que venir. ¿Cómo no venir después de haber escrito sobre el distanciamiento y sobre el tacto, precisamente sobre todas estas cuestiones? Y bueno, pues le dije que venía, y seis meses después, muchas de las cuestiones que aparecen en ese texto, que la verdad es un texto bastante corto, no es que desarrollara en profundidad cuestiones que luego he seguido pensando, bueno, son cuestiones que creo que se han vuelto casi urgentes para todos y todas pensar, reflexionar, incluso resistir. Hoy ya me parece una resistencia que estéis vosotros y vosotras aquí. O sea, el hecho de que de alguna manera hayamos roto el cerco de cierto temor a la hora de, bueno, juntarnos en un espacio cerrado, aunque estemos respetando la distancia de seguridad, aunque vosotros estéis detrás de vuestras mascarillas protectoras, ¿no? Ya me parece un acto de alguna manera de resistencia el hecho de que podamos encontrarnos, ¿no? Ese propiciar determinados encuentros. Antes de comenzar, tengo aquí unas cuantas notas, voy a intentar no leerlas, os lo prometo, sí he traído algunos textos que quiero leer, pero antes de comenzar mi intervención sí me gustaría de alguna manera interpelaros directamente. No hace falta que me contestéis ahora, se puede luego abrir ese debate. Interpelaros a vosotros y a vosotras que estáis ahí sentados, ¿no? Precisamente sobre eso, sobre cómo nos vamos a tocar a partir de ahora, ¿no? Cómo nos vamos a encontrar o qué tipo de miedo latente vamos a tener al cuerpo del otro, al sudor del otro, al mero roce del otro, cuando empezamos a interiorizar de forma consciente e inconsciente de alguna manera, que ese otro puede ser casi un peligro letal para nosotros, ¿no? Cómo nos vamos a acariciar, a besar, a follar, cómo nos vamos a encontrar con otras personas, ¿no? Bueno, es un poco las preguntas que dejo en el aire y que a mí no dejan de acuciarme, ¿no? En estos meses. No sé si tengo las respuestas, evidentemente. Pero bueno, sí me interesaría de alguna manera que pensáramos juntos sobre todo la cuestión del miedo. Ya salió hace dos semanas con María Galindo y ahora voy a abordarlo de otra manera también y retomando algunas cuestiones que Galindo planteó aquí en este mismo espacio, aunque de manera virtual, pero la cuestión del miedo y del miedo al otro y de cómo cada uno de nosotros hemos terminado de viniendo abyecto para el otro, creo que es una de las cuestiones más urgentes que tenemos que meditar, ¿no? Bien, algunas de las preguntas que me surgieron en esa publicación que ha dado pie a este encuentro, que es la Comunidad Intocable, como la señalaba Carmen y como os conté un poco el contexto de esta charla, ¿no? Bueno, además de las que os he planteado aquí, era fundamentalmente, bueno, ¿qué mundo va a surgir de este mundo aislado, que estamos atravesando todos, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo o de vínculos vamos a crear cuando precisamente el vínculo social, que es el vínculo de la cercanía, es lo que empezamos a negar y lo que empezamos pues a cuestionar, ¿no? Fundamentalmente también que vida política puede surgir de una comunidad basada en la separación, ¿no? Cuando precisamente el concepto mismo de comunidad es lo contrario o la antítesis de la separación de los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué comunidad va a surgir después de todo esto, no? Hablamos de post-pandemia, pero evidentemente no estamos en la post-pandemia, seguimos atravesando la pandemia, ¿no? Ni siquiera hemos llegado de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de vida en esa desafección, en ese alejarme de los otros, de mis seres queridos, de los extraños, etcétera, etcétera, cuando realmente el concepto de vida es todo lo contrario, ¿no? Es el encuentro con los demás y fundamentalmente cómo vamos a construir un posible nosotros, qué tipo de salida común vamos a salir, vamos a idear o imaginar o soñar después de esto, cuando precisamente lo que más se está cuestionando es el nosotros, el estar hoy aquí, ¿no? El estar hoy reunidos, independientemente de las formas que eso pueda adquirir, ¿no? No dejo de pensar en ese mundo silenciado, ¿no? En un mundo absolutamente vacío o vaciado de nosotros, ¿no? De ese espacio público que ha quedado pues vaciado de lo que son nuestros cuerpos. O al menos en la actualidad, bueno, no estamos ya en confinamiento, no está absolutamente vacío como pasaba hace unos meses, pero sí es un espacio público de alguna manera hostil para todos, ¿no? Que desde una actividad cotidiana como puede ser ir al supermercado, pues no deja de tener algo de latencia de una amenaza, ¿no? Un carrito de la compra, coger el carrito de la compra, coger un transporte público, bueno, todo eso, pues no deja de generar en nosotros una vulnerabilidad, una vulnerabilidad y también, de alguna manera, un miedo inconsciente, quedaos un poco con lo de inconsciente porque es donde voy a recalcar algunas cosas, que se va sedimentando en nosotros, ¿no? Una especie de pavor al otro, ¿no? Somos radicalmente vulnerables y estamos expuestos a un virus, ¿no? Y la única manera que tenemos actualmente de enfrentar ese virus es aislándonos, aislando nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras pasiones, aislándonos de los demás, ¿no? Ya sea a través de una mascarilla, ya sea a través de un gel hidroalcohólico, ya sea a través de una distancia de seguridad o literalmente separándonos de nuestros seres queridos. Para abordar todas estas cuestiones que os he planteado o que han ido saliendo, creo que es fundamental, desde mi punto de vista, bueno, que no es el mío porque además voy a tomar dos perspectivas que extraigo de Rolnick, de esta pensadora brasileña, ¿no? Que creo que es fundamental para que de alguna manera intentemos, no sé si comprender, pero al menos abordar lo que nos está sucediendo. Por una parte, la primera perspectiva sería la de la esfera subjetiva, ¿no? La de lo que es el propio sujeto, cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, lo que para Rolnick es lo micropolítico. Nuestros miedos, nuestros deseos, el pazos, diríamos, nuestras pasiones, lo sensorial, nuestros afectos, lo pulsional, el inconsciente. Y por otro lado, estaría la esfera fuera del sujeto, es decir, ese afuera amenazante y también lo macropolítico, que sería la esfera más de las conciencias, la cartografía social que se nos ha trastocado y que se está dibujando con este nuevo escenario que se abre, las relaciones sociales que se generan en esa cartografía social también, las modificaciones espaciales, estructurales, político-económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, ambas esferas están interrelacionadas, no podemos separar unas de la otra, ¿no? Para poder abordar lo micropolítico pasamos por lo macropolítico. Y también, pues, todos los procesos de subjetivación, lo que somos nosotros en tanto que sujetos, pues, pasan por lo que sucede fuera de nosotros, ¿no? Fuera de la propia subjetividad, ¿no? Que de alguna manera trazan, pues, esa cartografía de nuestra propia, sí que diríamos, ¿no? O de nuestro inconsciente. Y es más que evidente que ambas esferas se han visto afectadas por la pandemia, no solo el afuera, no solo el confinamiento, no solo las políticas que se toman desde las instituciones, desde, bueno, desde los determinados organismos, ¿no? Sino que también hay que tener en cuenta toda esa esfera micro que somos cada uno de nosotros. Cómo eso nos va a ir afectando a cada uno de nosotros, ¿no? Y también, ojo, esa esfera micro que también ha sido colonizada, diríamos, o contaminada por el virus, en nuestros sueños, en nuestros miedos más latentes, en nuestras inseguridades, en nuestra vulnerabilidad, no puede transformarse una esfera sin otra. Eso es lo, para mí, lo más importante y es un poco la propuesta que me gustaría que intentáramos pensar, ¿no? Es decir, no podemos pensar transformar el afuera sin transformar también todos esos cambios que están sucediendo en nosotros mismos, ¿no? En nuestro propio inconsciente. Y si de alguna manera intentamos, no sé si vosotros podréis, luego si queréis lo debatimos, pero de alguna manera tenemos que evitar que todo ese miedo que nos viene de lo macropolítico colonice y contamine definitivamente nuestra esfera micropolítica y nos paralice, que es para mí como el miedo radical que tenemos que tener. Hay, y os cito a Rolny, ella dice, por ejemplo, hay que explorar teórica y pragmáticamente la inestricable conexión entre ambas para ajustar el foco de nuestras estrategias de insurrección en ambas esferas. Es decir, si realmente queremos pensar una salida colectiva a esto, una salida que no sea esa nueva normalidad, que como señalaba ya Galindo, pues no deja de ser esa vieja sumisión, ¿no? Pues habrá también que trabajar no solo a nivel macro, sino fundamentalmente a nivel micropolítico. Bueno, voy a empezar por la primera, por la... por esa primera esfera que es la esfera de la subjetividad, ¿no? Desde luego no quiero ni pretendo que esto sea una clase magistral por mi parte ni que sea una conferencia. He traído una serie de notas porque además si he querido romper precisamente esa comunidad intangible o intocable es porque creo realmente que es absolutamente urgente y necesario que pensemos juntos y juntas una salida a todo lo que está a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que también, bueno, que como señalaba Galindo, ¿no? Esa nueva normalidad con tintes de sumisión y con perfumes fascistas, bueno, no deja de estar imponiéndose de una manera absolutamente inquietante, ¿no? Que, pues nos tiene que mantener alerta. Y también porque veo que ciertas mutaciones que se están produciendo en esa esfera macro al menos desde mi punto de vista son de un nivel, vamos, tan inquietante y monstruoso que no terminamos de vislumbrar, ¿no? Lo que lo que lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que es absolutamente fundamental, como os decía, que intentemos al menos esbozar algunas salidas en común. Como os decía, entonces empiezo por esa primera esfera, la esfera de lo micro, del sujeto, de nuestra propia piel, de nuestros cuerpos, de nuestra carne, encerrados, aislados, intocables, de aquello que llamo, por una parte, los cuerpos afectados, que somos todos nosotros en calidad de vulnerables, de precarios, de atravesados por el miedo, por políticas de precariedad incluso económica, cuerpos que hemos devenido abyectos, como os decía antes, cuerpos que se han transformado en amenazantes, en este escenario, ¿no? Sanitariamente biopolítico, bioseguro. Y por otro lado, los cuerpos afectos. No solo somos cuerpos afectados, que nos afecta lo que sucede, sino que también somos cuerpos afectos, donde residen nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras necesidades físico-emocionales, ¿no? Lo que os planteaba al principio, besar, acercarnos, acariciar, abrazar al otro, penetrar al otro, etcétera, etcétera. Somos cuerpos que están afectivamente en el mundo y que somos afectados por el mundo, por ese mundo que está ahí fuera, ¿no? Quería para ello leeros un breve texto que a mí lo leí también en plena cuarentena. Es un texto que se publicó en mayo de este año, escrito por Malen Otaño, que es una artista y una escritora argentina. He cogido solo un fragmento para hablar precisamente de esos cuerpos afectos y esos cuerpos afectados. Yo cuando leí este texto me impactó muchísimo, ¿no? Bueno, que con la forma en que ella describe precisamente ese aislamiento, ¿no? Esa afectación del mundo en nuestros propios afectos. Dice Otaño, Me he secado. Pensar que hace muchos meses, que parecen años, corría detrás de los fluidos, como un perro que ladra sin parar en la vereda, porque algo lo paraliza, pero también le abre el cogote. Ni saliva, ni sudor, ni transpiración, ni mocos, ni cera, ni menstruación, ni sangre, ni flujo, ni semen, ni lágrimas, ni pus, ni vómito, ni gases, ni mierda. Extraño profundamente este intercambio de fluidos entre las personas. Extraño el malentendido, la confusión, pisarnos en las conversaciones, los fallidos, las lagunas, las contradicciones, chocarnos en la calle, pegarnos codazos en la cama, escupirnos la cara, languetearnos, mordernos, el vértigo en la panza, los empujones, extraño la ansiedad, el nerviosismo, la vergüenza, el mareo, la incomodidad, los dolores, el cansancio. Extraño disimular, temblar, burlarme, pelear, gritar, bostezar, pellizcar. Guardo el último beso como un tesoro en el fondo de mi patio. Estoy cansada de verme el cuerpo. Me resisto, me aferro con mis uñitas a la pared de piedra. Aguanto la respiración debajo del agua. Hago abdominales. Me pellizco antes de dormir. Me acaricio el pelo al despertar. ¿Esto es la vida? ¿Esto es vida? No me quiero acostumbrar, tampoco quiero ser imprudente. No quiero perder la sorpresa ni la imaginación. No quiero dormirme por dentro. Afuera no hay nada. O lo que hay es plano y sin forma. El único brillo es el de las pantallas. El mundo se plegó. Somos espectadores expectantes. Lo inminente, lo inevitable, la amenaza paralizante. Me desperté en medio de la noche con mi propia voz. Tuve miedo de escuchar un grito. Bueno, hay como se decía en este texto tan breve y visceral, ¿no? Creo que un esbozo casi resumido de estados que hemos pasado todos durante la cuarentena. Desde ansiedad, estrés, miedo, deseo de encontrarnos con otras personas, aburrimiento. Pero, bueno, pues toda una serie de cuestiones, soledad, angustia, carencia también de los otros, que creo que no dejan de señalar como un cuerpo afectado es también un cuerpo carente de afectos. Que es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros durante la cuarentena, ¿no? Y a su vez ese cuerpo afectado y cuerpo carente de afectos no deja de ser un cuerpo vaciado, aislado, paralizado, ¿no? Tavicado o compartimentalizado. Sin afuera, como señala ella. No hay afuera. O el único afuera que me viene es el de las pantallas, ¿no? Esa luz que viene de las pantallas, ¿no? Lo señalaba Galindo también aquí en este espacio, que el virus ha, de alguna manera, afectado a lo más íntimo y profundo que tenemos. No solo a nivel corporal, físico, de contagiarnos, sino también a nivel inconsciente, decíamos, a nivel de deseos, ¿no? A nivel de... Bueno, ha sido un proceso de afectación inédito. Esa sensación, ¿no?, de aislamiento, ¿no? Y es cierto, vamos a ver, que toda crisis en sí misma es un... independientemente del origen de la crisis, ya sea una crisis natural, económica, en este caso global, ¿no?, pandémica, pero independientemente del origen, toda crisis supone una desestructuración, tanto personal, individual, como colectiva, ¿no? Que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, ese elemento desestructurador de facto de la sociedad tal y como la conocíamos. Pero sí creo que a pesar de ese elemento desestructurador que podemos encontrar en muchas crisis, tenemos que ser cautelosos con algunos rasgos absolutamente nuevos que esta crisis, que este virus desestructurador, pues ha traído y que son desestabilizaciones para mí que tienen una forma diferente o que tienen al menos un rostro distinto que no sé hasta qué punto somos capaces ahora de verlo o si somos conscientes de precisamente las consecuencias que este elemento desestructurador va a tener en nosotros mismos, en nuestra propia intimidad, como os decía. Para mí la más peligrosa es como a nivel micro, estoy en el primer nivel todavía, como esa sensación de mundo plegado no deja de ser o no deja de producir que desviemos nuestras pulsiones o nuestro inconsciente hacia cierta negatividad marcada por el miedo. Una negatividad que genera melancolía en muchos de nosotros, depresión, soledad, parálisis o apatía. Muchas personas se quejan de esta nueva normalidad de seguir con miedo, de no atreverse a hacer cosas o de cierta apatía que nos invade. Después de haber salido de la cuarentena parecía que eso iba a ser casi una orgía medieval. Íbamos a salir de la cuarentena y todo el mundo se imaginaba las cosas que iba a hacer. Sin embargo, hemos seguido replegando el mundo hacia nosotros. Nos cuesta muchísimo salir de esa especie de yo encriptado que se ha generado a través de esa cuarentena. Y no deja de ser, no sé si me daréis la razón, pero no deja de ser absolutamente sintomático, sospechoso que las únicas voces críticas o las pocas voces críticas que salen procedan o bien de la extrema derecha o bien de la variante negacionista. Pero es verdad que pocas voces críticas han surgido respecto a esta nueva normalidad que hemos asumido todos, como os decía, de manera bastante sumisa. Y que hemos ido interiorizando, ¿no? Hemos interiorizado de manera global. Es que no deja de ser, no sé si lo pensáis a veces, pero no deja de ser absolutamente casi de vértigo que actualmente, de manera global, todos estemos prácticamente en la misma situación, que hayamos aceptado ese confinamiento, ese imperativo de permanecer recluidos, las mascarillas, todo una especie de dispositivo disciplinario que ha sido muy fácil de imponer. O sea, lo hemos aceptado de manera absolutamente rápida, ¿no? Y casi sin cuestionamiento, como os decía. Incluso la muerte. También lo señalaba Galindo, ¿no? El tema de la muerte que hasta hemos asumido que se nos morían personas cercanas o seres queridos y que no nos podíamos despedir de esas personas. Galindo señaló una cuestión que me dejó pensando cuando hablaba de la muerte, de cómo el hecho de no hacer el duelo hace que la subjetividad de alguna manera desencadene en violencia, señalaba ella, ¿no? En la charla que dio en este espacio. Yo, en mi caso, haría una variante utilizando a Freud. No sé si sabéis un poco la diferencia entre duelo y melancolía que señalaba Freud y que decía que precisamente cuando el sujeto no es capaz de hacer un trabajo de duelo lo que se produce en ese sujeto es un estado de melancolía que es un estado que lo aísla del mundo. Un estado que hace del sujeto un sujeto disminuido. ¿Qué hace de ese sujeto un sujeto absolutamente apático? Bueno, acordaos del texto que acabamos de leer de Otaño, ¿no? Ese sujeto apático que aburrido o ese sujeto que solo se mira a sí mismo porque ya no sabe qué hacer en plena cuarentena, que solo sabe contemplar pantallas, que solo tenemos contactos a través del mundo virtual, de ese cuerpo literalmente vaciado. Para mí ahí está el peligro radical porque caemos en el peligro de un vaciamiento del sujeto y del sujeto político fundamentalmente a través del miedo. También, como señalaba al principio, caemos en el peligro de que nuestro propio inconsciente sea colonizado por esas fuerzas reactivas y que sea el miedo el que nos mueva o que ya no nos muevan. También, el peligro absoluto de la incertidumbre, la sensación de incertidumbre que tenemos todos y que de alguna manera nos haga pensar que no hay salida colectiva posible a esto y que preferimos aislarnos en nuestras casas hasta que se encuentre la vacuna hasta que los políticos gestionen bien la crisis pero políticamente como sujetos políticos también nos hemos vaciado y ese es para mí uno de los peligros fundamentales. Que la única manera que nos queda de imperativo ético y político es replegarnos a nuestra individualidad, a nuestras casas porque sea fuera no deja de ser una fuera hostil que nosotros como ciudadanos como sujetos políticos no somos capaces de gestionar. Bueno, esa es para mí la radical mutación que este virus ha traído y que me resulta altamente peligrosa y que deberíamos intentar al menos analizar o abordar de manera crítica. no dejo de preguntarme qué tipo de regímenes o de formaciones despóticas van a surgir en nuestro inconsciente de esto. En todos nosotros, ¿no? En todas. se van a colonizar esos inconscientes por esos elementos reactivos, por el miedo, por la apatía, por la parálisis. ¿Vamos a ser capaces realmente de politizar este malestar que nos atraviesa a todos? ¿Vamos a tener fuerza para ello? ¿Ánimo? ¿Ganas? Hay autores, bueno, Paul Preciado, por ejemplo, habla de una suerte de estado de excepción micropolítico que se está instaurando en nosotros mismos. Hay una crisis de la infraestructura de la conciencia, de la percepción, del sentido, del deseo, de la significación. Bifo señala que hay como una especie de desrealización de la experiencia, ¿no? y que realmente se nos está dando una sensación fóbica, bueno, él habla a los labios del otro, al cuerpo del otro, A acercarnos a otros. Y realmente él mismo señala, y lo cito, que puede acontecer que el miedo se transforme en una verdadera epidemia de depresión y autismo. Epidemia de soledad, una verdadera atrofia emocional, ¿no? en todos nosotros que de alguna manera imposibilita formas de solidaridad que antes conocíamos o de subjetividad política que antes conocíamos y en la que nos situábamos muchos de nosotros. no es casual también que Galindo señalara que la única salida crítica sea a través del placer y de la fiesta y del deseo, como decía ella. Bueno, quizás es nuestra salida a esta apatía. cita de Bifo que habla del miedo me va a servir para pasar a la segunda perspectiva que os decía que era la macropolítica. He analizado brevemente la cuestión micropolítica, la cuestión del inconsciente, de nuestros deseos, de nuestras necesidades y ahora voy a señalar algunas cuestiones de macropolítica, de esas transformaciones que se han ido dando. Y quería hacerlo también con una cita de Bifo y con unas fotografías que ahora os voy a explicar. Él dice en una dimensión social en la que el distanciamiento se vuelva regla universal, la violencia política se hará omnipresente. Bueno, dejo esa cita ahí en el aire. Quería contaros una anécdota que me sucedió la semana pasada. Como soy profesora, bueno, estoy obligada a hacerme las pruebas serológicas para empezar a dar mis clases y no sabía muy bien, os lo confieso, la diferencia entre una PCR y una prueba serológica y se lo pregunté a la enfermera que me lo estaba haciendo que me explicara la diferencia. Entonces, me empezó a hablar de lo que tarda el virus en pasar a la sangre, que son 48 horas, etcétera, etcétera. Y de repente, ella se quedó como pensando y me dijo una cosa que a mí me hizo pensar luego, precisamente en estas dos esferas que os estoy analizando, me dijo una frase que me dejó muerta, la verdad, porque me dijo, este virus es tan raro, es tan complejo y es tan difícil de tratar, porque va a nuestra tara, va a nuestra vulnerabilidad, va a nuestros tejidos más débiles. Por eso, ella se refería a una cuestión física, biológica, pero bueno, por eso hay personas a las que les ha afectado mal los pulmones, porque tenían algún tipo de enfermedad previa en los pulmones, hay personas que les ha afectado incluso el hígado, el estómago, etcétera, etcétera. Cuando yo salí de ahí, me quedé con lo de este virus, va a nuestra vulnerabilidad. Bueno, realmente el virus ha ido a nuestra vulnerabilidad, al tejido más débil en todos los sentidos. En nosotros mismos, las vulnerabilidades que ha afectado, los miedos previos que teníamos y que se han despertado y luego a nivel macro, efectivamente, está afectando a los sectores más vulnerables de nuestra propia sociedad. Realmente es un virus que va a latar, a la grieta, a la grieta social y a la grieta interna que podemos tener cada uno de nosotros. Os había traído unas fotografías que igual algunos conocéis de Clemente Bernat. Es una exposición que se hizo online en el Reina Sofía en abril de 2020, también en plena cuarentena y son unas fotografías que él hizo, él tituló Ante el umbral. La exposición comenzaba con esta cita de Cernuda, con este poema de Cernuda que creo que, bueno, a mí me parece un poema brutal y que en parte también recoge cosas que os he estado señalando en esta charla y cómo nos hemos convertido, cómo la ciudad se convierte en fantasmal y a la vez nosotros también nos empezamos a convertir en fantasmas virtuales para el otro, para nuestras, bueno, todo ha devenido virtual, prácticamente todo. A mí las fotografías me impresionaron mucho, pero las he querido traer hoy porque además creo que en estas imágenes de un Madrid en cuarentena, no sé si alguien la ha visto la exposición o estaba colgada, todavía la tenéis colgada en la página del Reina Sofía. Yo he hecho solo una selección de algunas de las fotografías, son impresionantes. Pero muchas de las cuestiones que a nivel macro pues podemos analizar aparecen teniendo en cuenta además que estamos hablando en estas fotografías aparecen y estamos hablando como os digo de una ciudad vamos a llamar de Europa, de primer mundo, pero aún así el virus ha afectado a la grieta de esas supuestas democracias europeas que nos hemos creído más seguras que en otros países. Bueno, esta es parte de la Gran Vía en Madrid y las he traído por eso, porque creo que se refleja bueno, pues de alguna manera cómo es este virus decíamos que va a la tara, que va a la fragilidad, que va a la vulnerabilidad, es un virus de la desprotección, porque de alguna manera también es un virus que rompe todo refugio, todo refugio común, todo lugar común, toda comunidad y ataca precisamente allí donde hay miseria, desprotección, fragmentación física, emocional. Vemos aquí como os digo la fragmentación del espacio público vaciado de nuestros cuerpos, el control policial continuo que hemos sufrido todos, bueno, las jerarquizaciones de clase, la violencia, la precariedad, fijaos estas figuras absolutamente fantasmales, esta foto me parece además, fijaos esta foto es brutal en el paso del Prado de Madrid, bueno, no solo por la persona que está ahí durmiendo, pero fijaos atrás, los furgones policiales, la calle absolutamente cortada, los controles que decíamos, ese estado de casi decepciones sin casi que hemos vivido, esas vigilancias continuas, la fragmentación decíamos de las ciudades, la gente haciendo cola para entrar en un supermercado, la muerte que señalábamos antes, el tema del duelo y de la muerte, bueno, y me quedo con esta que para mí es absolutamente fantasmante, de esa ciudad vacía, no es, también, a mí me llamó mucho la atención también el título Antelumbral, se llama, porque no deja de ser esa mirada del fotógrafo que se asoma tímidamente a lo que es ese antiguo espacio público, desde, bueno, como nos asomamos nosotros, a los balcones, a las ventanas, al portal, desde la mascarilla, que me estáis mirando ahora, es esa especie de, bueno, de frontera, de barrera profiláctica que se ha establecido entre todos nosotros, no, no voy a decir nada original, porque son muchos los autores y las autoras que han señalado, bueno, que este virus no es más que la amplificación, no, que es una especie de catalizador o despejo deformante de una situación catastrófica que ya estábamos viviendo, simplemente, bueno, decía María hace dos semanas que no es la causa, no, es la consecuencia de un sistema absolutamente antropófago y claramente suicida, no, y hace demasiado tiempo que vivimos con un virus de la fragmentación social y con sus dispositivos, no, de precarización de la vida y de disolución de lo social, lo que pasa que hasta ahora no habíamos sido conscientes del grado, no, de anestesia que teníamos o de atomización y de estar insertos en esa comunidad de lo intangible como lo somos ahora, como realmente está pasando ahora. Que el virus es un mero amplificador, creo que lo sabemos todos, que ya eso era más que evidente y que habitamos una casa hace tiempo atravesada por políticas, por una necropolítica, por necropolíticas de la disposición de la vida, por fragmentaciones de clase, de raza, de género, producidas ya por un sistema altamente extractivista de los cuerpos de la tierra, de nuestros deseos, de nuestro inconsciente y de todo lo comunitario. Solo que ahora, bueno, esa ruptura de la comunidad se ha hecho más que evidente y más que patente. Pero ojo, a pesar de eso y de que seamos conscientes de todo eso, no deja de a mí preocuparme la capacidad de mutación que tiene este propio sistema y qué tipo de mutación va a salir de esto, más allá de las que ya conocemos. Es lo que a mí no deja de preocuparme de toda esta situación. Esa vuelta a su cara más fascista, como señalaba galindo, esa especie de tecnototalitarismo que se está implantando. Os decía antes, todo se ha vuelto virtual, todo se ha vuelto fantasmal, clases virtuales, cultura virtual, charlas virtuales, sexo virtual, a través de las pantallas, lo cual, esa virtualidad, ese espacio fantasmal que habitamos todos, no deja de acentuar esa soledad, ese aislamiento que tenemos todos, también genera mayor control de los poderes supraestatales que tienen en su poder, desde nuestros datos, lo que nos gusta, lo que consumimos, nuestras vidas, etcétera, etcétera, y también acentúa las jerarquías de clase a un nivel absolutamente amplificado, porque no todo el mundo tiene las condiciones materiales para tener un ordenador en su casa, para poder conectarse, se está viendo ahora en el caso de la educación pública, niños que no tienen en su hogar dispositivos para poder acceder a las clases, una cuestión también generacional, de personas que no están acostumbradas a trabajar con el ordenador, y estamos hablando que por razones generacionales, económicas, geográficas, vitales, pueden quedarse fuera del mundo millones de personas, si nuestro mundo empieza cada vez más a virtualizarse. Paradójicamente, se está generando una dictadura de la conectividad a la par que una desconexión de los otros. Cada vez nos desconectamos más de los otros y estamos continuamente conectados al ordenador, al móvil, a las redes sociales. Y cada vez más se van perdiendo las redes sociales físicas, reales, no las virtuales. Otra consecuencia macropolítica, cómo se ha reducido la vida a lo íntimo y a lo doméstico. Precisamente a todo aquello que a lo largo de la historia y tradicionalmente se ha caracterizado por estar fuera de lo político, que siempre ha sido el papel que se le ha asignado a la mujer, ese territorio doméstico. La única forma de confinamiento que se ha aceptado es la familia tradicional o la pareja tradicional de alguna manera. Lo cual ha producido desde el aumento de violencia de género, mujeres que han tenido que convivir con maridos o con ex maridos maltratadores, imposición a las mujeres de una maternidad disponible las 24 horas del día, de estar con sus hijos, ser madres, profesoras, seguir las clases online de los hijos, etcétera, etcétera, todo el tiempo. Reducción también de los encuentros sexuales fuera de una pareja tradicional. No sé si visteis la noticia esa de Italia que prohibían los encuentros sexuales que no fueran de parejas que pudiesen demostrar que eran estables. Ya me diréis cómo demostramos que tenemos una pareja estable. O las declaraciones, creo que fue la ministra de Salud de Canadá que dijo que si se tenían relaciones sexuales que por favor se utilizara la mascarilla. Bueno, en fin, cosas de estas que a veces es preferible el sexo virtual si vamos a hacer ese tipo de sexo. Amplificación también y vaciamiento que lo estamos viendo día a día de todo lo público, colapso de la sanidad, de la escuela pública, gestión privada de muchos de los recursos que se tenían que poner en marcha, distribución de los recursos, etcétera, todo el tema de la guerra farmacéutica que se ha desencadenado en torno a la vacuna, todo eso, consecuencias más a nivel macro y fundamentalmente como os decía, la producción de una nueva subjetividad anestesiada y aislada en parte de todo eso, atravesada por ese miedo y por esa incertidumbre. Bueno, ya termino. Algunas posibles propuestas que no tengo ninguna. Son más bien líneas de trabajo en común, creo, que podríamos intentar debatirlas o analizarlas, pero desde luego no quiero erigirme ninguna gurú de propuestas porque realmente tengo seguramente las mismas incertidumbres que todos vosotros. Empecé la intervención y empezó Carmen también hablando de ese texto de la comunidad intocable. Seis meses después sigo pensando lo mismo, creo que no hay comunidad posible sin el tacto, no hay comunidad posible en la separación, en la lejanía de los otros porque la la separación del otro es la negación de toda posible comunidad. No hay comunidad intocable posible, no existe y no hay proyecto en común que pueda tener lugar en esa fragmentación, en esa disolución de lo social que estamos atravesando y en la separación de los sujetos que somos nosotros. Creo que es absolutamente urgente como os decía pensar también y abordar esas modificaciones afectivas, micropolíticas, corporales y deseantes que este virus ha traído consigo y fundamentalmente porque y voy a citar apreciado, él afirma que precisamente en esa ruptura micropolítica que señalábamos antes está nuestra única oportunidad de resistencia hay de alguna manera que reinventar prácticas colectivas deseantes placenteras como esta de hoy aquí que nos ayuden a juntarnos a pensar juntas a emanciparnos de alguna manera de esa dictadura conectiva que estamos viviendo a tejer una imaginación poética de alguna manera onírica política a salir de la apatía a reinventar el placer que señalaba María Dalindo y también es una cosa que yo últimamente le doy vueltas como os decía es el tema de la melancolía no solo reinventar el placer y el deseo sino también de alguna manera darle una vuelta al concepto de melancolía como ya lo hizo por ejemplo Judith Butler cuando nos habla de ese espíritu de revuelta que tiene la melancolía no permitir que la melancolía nos paralice en cuanto sujetos en tanto que sujetos sino por el contrario de alguna manera politizar esa rabia que surge en un estado melancólico porque si no estamos realmente jodidos y desviando desviando intentando desviar esa apatía reactiva ojo que nada no tiene nada que ver este discurso con un discurso tipo coach de ser feliz y de sentirse bien para nada que de repente me he visto ahí al borde del abismo creo que creo que bueno es eso decíamos que es el virus de la tara que a cada uno nos ha saltado una tara diferente bueno esa herida esa grieta que ya teníamos claro que hay que afrontarla claro que hay que resignificarla claro que atravesamos un estado de melancolía muchas veces individual y también social pero intentemos de alguna manera repolitizar esa melancolía repolitizar el eros también repolitizar la muerte como señala por ejemplo Harawai la forma de aprender a vivir con la muerte y repolitizar el duelo bien yo creo que con esto me he pasado o prefiero igual que abramos un debate gracias a vosotros por venir la primera vez que han venido físicamente hombre después esas chapas las llego a hacer online y no 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 parte de la frustración terrible en la que estamos en buscando comunidades políticas sí intentos de organización desde hace mucho tiempo el agravismo es esa imposibilidad de comunidades que se toca pero que no sé si es tan real quiero decir es cierto que hay muchas limitaciones para las asambleas los encuentros los de un banta la gente la gente es capaz de organizarse para que coman cervezas no está siendo capaz de organizarse para hablar de este tema y para ver esa pared como una ramiza o como tal mi sensación creo que lo damos que trate con unas compas acá es que también nos estamos escudando en la crisis pandémica escudando las normas terroríficas que nos limitan para no hacer nada cuando podemos organizarnos la gente se organiza para hacer los cumpleaños no sé muy bien cómo pero lo hace no sé cómo lo ves tú porque creo que no sé si estamos encontrando también una excusa para no activarnos o una excusa para desactivarnos o sea como que también esto hay mucha gente que estaba cansada que venía con muchas decepciones en el caso del hecho español pues la decepción de la institucionalización de los partidos supuestamente bla 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 o los giros de feminismo o lo que sea como que la pandemia de la ciudad pues qué guay o sea no podemos hacer nada porque también no sé cómo lo ves pero es mi frustración en este momento sí totalmente de acuerdo en eso que señalas yo creo que vuelvo a retomar que no es mío es de muchos autores y autoras o pensadores que han pensado sobre el virus creo que tiene que ver con esa capacidad de amplificación que decíamos del virus de la misma manera que el virus ha amplificado bueno la propia vulnerabilidad o precariedad de un sistema injusto pues también ha amplificado lo que dices tú esa especie como de apatía que ya atravesábamos no es una apatía que claro que muchos atravesaban en cuanto a desilusión lo que dices tú o como no ver una salida o un proyecto común dado que los proyectos o las posibles salidas que había se empezaban como a difuminar pero evidentemente o sea la gente si se organiza para cuestiones básicas casi de placer o de encuentro vamos lúdico ¿no? un cumpleaños y una terraza pero hay muy pocas propuestas políticas realmente ¿no? y sí ahí te doy absolutamente la razón ¿no? que puede ser que esa subjetividad anestesiada o apática no sea más que bueno pues otra consecuencia de este virus que ha amplificado cuestiones que ya estaban candentes ¿no? que estaban presentes no, no, no por supuesto sí, sí, sí eso es lo que hay que analizar sí vale, no tranquila sí vale vale ya parece esto esto no no ha sido normal parece una mesa y hablando de las pantallas encima qué cara dura igual es que igual es que no, que no tengo impresora en mi casa y digo la parte la parte micro la de pensarnos y trabajarnos también todos los miedos la forma en la que nos estamos en poder la autoridad como lo manejamos cada persona me parece súper complicados y esa comunidad o sea quiero decir que me parece un buque totalmente claro es que sí no a mí también por eso decía que son dos esferas y bueno la propia Rolning siempre lo está señalando o sea que son dos esferas interconectadas de la misma manera o sea que ella cuestiona por ejemplo muchos cambios o supuestos cambios de la izquierda que al no haber trabajado la parte micro pues han reproducido desde jerarquías de raza de clase de género de todo porque no se ha trabajado como este sistema colonizado nuestro inconsciente la otra parte igual o sea es que es imposible bueno sería el discurso del coache que antes lo decía claro exacto que piensa que que es lo que te propone un coache pues que eres tú la solución a tus problemas y que individualmente vas a poder salir de esa situación cuando todos sabemos que es que es imposible tú lo has señalado o sea sin el tejido común sin lo que está fuera es imposible hacer algún cambio en el sujeto porque ambas esferas funcionan de manera paralela y es más somos una subjetividad precisamente porque lo macro nos ha dado forma de alguna manera como sujetos en tanto que sujetos y si no somos capaces de ver eso por muchas técnicas de respiración o de que hagamos claro no sales de eso voy a aprovechar para hacer un poco sí sí también tienes como que sigues también un poquito lo que pasa por tu lado del charco sí la sensación que yo tengo igual me equivoco es que el régimen de violencia que ha gestionado ese mundo del no ser en África se va a radicalizar más todavía también creo que está habiendo una respuesta violenta por parte de la población lo cual me parece estupendo también está reaccionando y que bueno ya basta aquí la violencia suele ser más sutil hace muchos años pero aquí la violencia muchas veces es más simbólica más simbólica exacto ¿tú crees que hay posibilidad de transferencia de esa violencia? es decir que empecemos que la zona del no ser empieza a crecer aquí bastante más y empieza a haber procesos en los que la ley ya no sea suficiente para regular la ley y los procesos de negociación la vida en Europa y empieza a haber un proceso más no lo digo que dentro con la crisis no, no, no claro sí, sí te pregunto porque es una reflexión también bueno hubo casos en Italia en plena cuarentena en cuarentena sí se dieron pero que yo sepa solo ha pasado en Italia no, lo más en la fase incluso de la crisis económica dura de cuando cuando claro sí, sí, sí pues no sé qué decirte la verdad a nivel europeo y no sé también asusta un poco esa violencia qué tipo de violencia va a ser era lo que señalaba antes de que las únicas voces críticas han surgido por ejemplo de la extrema derecha entonces claro tampoco podemos mitificar la violencia en absoluto yo la mitificaría en algunos casos pero pero es cierto o sea que claro de dónde procede esa violencia porque si procede de un discurso altamente reactivo o fascista pues nos genera bastante bastante inquietud ¿no? ¿eso puede ocurrir? sí, sí, sí desde luego claro que puede ocurrir no deja de ser al menos triste no sé si voy a decir sospechoso para no caer en teorías conspiranoicas pero que en latinoamérica estábamos viendo todos los procesos de violencia altamente revolucionarios hasta que realmente esto llegó y que se haya paralizado todo eso ¿no? pues da para la conspe paranoia al final has dicho que se había un espacio para el debate me parece que pocos debates tienes lo que tú has dicho no se puede nada más que decir a mí no sé si ah, vale no sé si tomármelo como un piropo no, no, no no, no no, no es que ni siquiera es un piropo vale desde luego lo que no es es un reproche vale que otras cosas las has explicado muy bien esto es lo que hay sencillamente me alegro hablando de qué es lo que hay no puede ver nadie será adivinado no yo lo he leído bastantes veces yo lo pienso no lo sé como después de pasar esto si esto pasa no sé si supone que sí que que es puede durar tiempo pero si si no se se olvidará y todo volverá por lo menos a su propia dinámica o si verdaderamente esto va a dejar un sedimento de de cambios sean en lo macro político significativo ¿tú qué podrías pensar? ya digo ni tú ni yo podríamos saber no exactamente a ver yo creo que como como yo señalaba antes que evidentemente bueno puede que caigamos en un estado como de olvido anestésico de algunas cosas lo cual no significa que la mutación no se haya hecho y que no esté presente a nivel macro evidentemente las mutaciones ya se están dando todo el tema bueno del universo virtual es realmente preocupante realmente preocupante pero hay incluso empresas que ya directamente y por cuestiones económicas han visto que para qué van a estar pagando alquileres todo de cuando pueden tener a sus empleados en casa entonces este sistema muta con una velocidad mucho más de vértigo que el propio virus y que un sistema como este tan expropiador no va a sacar crédito o rédito económico de esto sería de ingenuos no pensarlo entonces evidentemente mutaciones va a haber a nivel laboral a nivel económico a nivel estructural desde luego a nivel micro pues toda catástrofe social implica también una catástrofe psíquica de alguna manera y hay sociedades bueno que atraviesan traumas durante décadas esta misma nuestra propia sociedad yo soy argentina y por ejemplo aún las consecuencias de la dictadura se siguen viendo en Argentina a nivel tanto macro como micro desde miedos bueno hablando con amigas psicoanalistas en plena pandemia me contaban como muchos supervivientes de la dictadura argentina la tara que se les había despertado en confinamiento era volver a revivir pues un un encarcelamiento otro confinamiento entonces evidentemente algo va a quedar que luego también este sistema tenga la capacidad de hacer como que nada ha pasado y que busque dispositivos o herramientas para anestesiar nuestras conciencias con otra cosa es más que probable pero que quede algo va a quedar y a nivel estructural muchísimo sumado a la crisis económica que ya tenemos encima y todas las consecuencias que eso va a generar que no hay y de nuevo agradecerte mucho, mucho, muchísimo a vosotros te agradecemos tanto que estés y nada, que no será la última vez nos advertimos aplausos